Bueno, me parece que la charla de Juan, no sé si va a ser posible. Che, a ver, un momento. Bueno, chicos, bueno, vamos a tener que suspender antes a Echo, así que... En verdad, hubo gente que quiso impedir esta charla. Hubo gente que quiso impedir esta charla. Pero bueno, no confíe en las computadoras y menos en los robots. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Y después, ¡Gracias por ver! 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 Agarro un bloque, hago EPSOR con el anterior y lo encripto. ¿Con el anterior? ¿Qué? Con el anterior encriptado. ¿Se entiende? Bueno, entonces, lo que es importante ahora es el IV este. No tiene que ser secreto. Una vez que el mensaje ya está encriptado y hay una firma, algo para proteger la integridad de eso, el IV este puede estar de una forma que alguien lo pueda ver y saber cuál es. Eso no importa. Lo que sí importa es que un atacante no lo sepa antes que nosotros, antes de que nosotros encriptemos algo. Y CBC, el modo de encripción este que se llama CBC, que es la forma de usar el block cipher combinando los bloques, se llama así, CBC, es seguro mientras que ese bloque, el IV, sea desconocido para el atacante, que no pueda predecir qué vamos a usar nosotros, cómo vamos a empezar la encripción. Si eso no se cumple, no es seguro CBC. Es casi como volver a lo de antes, de alguna manera. Es como volver al modo donde no usa CBC, si el atacante lo sabe. ¿Por qué? Porque como sabe con qué vas a combinar tus datos y si controla los datos de entrada, puede hacer que al algoritmo de encripción entre lo mismo. Lo mismo que vio él antes. O sea, puede hacer que entre lo que él quiere. Y ahí viene, por ahí es el problema. En el protocolo este de SSL, cuando negocian la clave secreta entre el cliente y el servidor, también se obtienen un IV secreto. No importa igual si secreto, pero ese secreto iba al azar. Pero de ahí en más, cada vez que envían un... Cuando nosotros hacemos una conexión enviamos muchos paquetes, y esos paquetes se dividen en pedazos en el SSL. El IV de cada paquete es el último bloque encriptado del paquete anterior. No tiene un IV cada paquete. El primer paquete usa ese IV secreto. Los clientes usan como IV el último bloque que se transmitió, encriptado. Y ese es el problema. Y alguien mostró ese problema creo que hace como 10 años, y después alguien más dijo que eso se podía usar en SSL. Pero no se le prestó mucha atención, porque parecía difícil de usar en la práctica. Entonces, el ataque que nosotros estamos haciendo es para una vulnerabilidad que se conoce hace mucho tiempo, y muchísima gente sabe que está este problema. Pero hasta ahora no valía la pena arreglarlo. Porque parecía que no era práctico usarlo, no había forma de usarlo de una forma práctica. Y lo que nosotros hacemos es usar esto que ya se sabía, e incluso hay una versión nueva del protocolo que lo arregla, pero nadie tuvo la motivación de arreglarlo ni de pasarse a la versión nueva, porque parecía difícil de abusar de alguna manera. Y eso es lo que nosotros hicimos, encontrar una forma donde esto lo podemos usar para desencriptar. Y bueno, esta parte es la... Esto es de alguna manera todo lo que hicimos, ¿no? En entender esto está entender todo, pero... Es así, más o menos. La idea es que... Acá me faltarían un par de imágenes y cosas para poder explicar esto mejor. Pero... Si... Si ven ese gráfico ahí... Y tratan de entenderlo, se puede entender la idea. La idea es así. Yo... Hay una conexión entre el navegador y un servidor. Y transmite P1, que es la primera parte encriptada de algo que no sabemos qué es. Un bloque. Un bloque o 16 bytes que encripta en algo que no sabemos qué es. Después, nosotros podemos forzar al navegador en esa misma conexión, enviar algo. Pero... Nosotros hicimos el atacante. El atacante puede enviar algo que él controla. Entonces, él controla... Esto. Controla P2. Y además, sabe con qué se va a combinar que es C1, la inscripción del primero. Entonces controla esto y sabe qué es esto. Entonces, controla la entrada de la inscripción. Entonces puede tratar de lograr que la entrada de acá sea igual a la entrada de acá. Y ver el resultado. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros no podemos dar vuelta de lo que está encriptado al original. Pero podemos tratar de hacer entrar lo mismo y comparar. Hacer... Vemos, si la salida es la misma, quiere decir que entró lo mismo. Con la misma clave, entonces lo que se encriptó fue eso que nosotros hicimos entrar. Es como volver a la imagen del pingüino nuevo. Aunque el modo es en otro modo, que se combinan los bloques, pero es volver a lo mismo porque el atacante conoce el bloque anterior y conoce la entrada. Entonces, en el caso de los navegadores, hay potencial para hacer eso. Pero, ¿qué pasa? Las entradas estas son muy grandes. Son 16 bytes. 16 bytes es mucho para probar algo. O sea, si yo quiero adivinar qué fue lo que se pasó antes. Si tengo que probar 16 bytes, todos los posibles 16 bytes que pueden haber entrado es muchísimo y no tiene sentido y por eso parecía que no era práctico. Entonces, la gracia es reducir ese problema a probar, hacer menos pruebas. Para poder hacer algo práctico con esto. Y bueno, si son 16 bytes, los posibles, hay dos a las 128 posibles bloques de 16 bytes. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso más chico? Necesitar adivinar menos. ¿Se les ocurre? Así creo que es difícil que se ocurra. Pero la idea es, en una conexión HTTP, una conexión dentro de un navegador y un servidor, ¿qué es lo que se transmite? Se transmite un pedido con un nombre de un archivo y un método que es que quiero bajarme el archivo, qué sé yo, y otros encabezados. Las cookies. Y bueno, en realidad tendría que ir más adelante para que ustedes puedan imaginar. Me gustaría que se den cuenta que es. Porque es fácil. Pero... Sí, ¿no? Claro, porque tendría que ir un poco más adelante. Esto es atrás. No, porque... Ah, ahí está. Pero bueno... Bueno, la idea es esta. Que ese bloque, si nosotros conocemos la mayor parte de ese bloque, lo que tenemos que adivinar es lo que no conocemos. Entonces... La idea es que el bloque que queremos adivinar lo conozcamos, la mayor parte lo conozcamos, y nos falta un poquito. Lo menos que podemos no conocer es un byte. Entonces la idea es... que... de alguna forma... saber todo P1... y que nos falte un byte. Nada más. Que no sabemos. O sea... El atacante podría de alguna manera controlar todo P1 menos un byte. Y después solamente tiene que probar distintas entradas, cambiando solamente el último byte, hasta que coincide C1 y C2 son lo mismo. Que en realidad... Sí, C2. ¿Por qué acá usas P4? No sé. Pero bueno... Creo que está bien lo que digo. Y bueno... Esta es la idea. La idea es que controlamos un prefijo de los datos que se transmiten, y al controlar ese prefijo, corremos los datos. Por ejemplo, se transmite algo donde el atacante controla el prefijo. Entonces... Puede empujar todos los bytes fuera de un bloque. Y que queden todos sus letras A que pone como prefijo, y la última letra que él no conoce. Y él hace que eso se encripte. Se va a encriptar algo que él no sabe. Que va a ser el C1 que vimos antes por allá. Yo quise hacerlo así, con analogías y cosas, pero no... no funcionaba. Entonces... La idea es que este C1 va a ser... Va a ser la encripción de un montón de letras nuestras, y la última letra que no conocemos. Acá vamos... Como sabemos a qué se encriptó, y conocemos la entrada, que vamos a probar un montón de letras A, y primero otra A, después una B, después una C, hasta que se encripte exactamente lo mismo que antes, y ahí ya sabemos esa letra. Entonces... Es más o menos esto que se va acá. Y esta es la idea nuestra nueva. Eso es lo que hicimos. Lo que le sumamos a algo que ya se sabía, para transformarlo en algo práctico. Pasar el problema de adivinar 16 letras, adivinar una por vez. Y viéndolo de forma... Entonces hay que ver un poco más en detalle cómo son esas conexiones HTTPS entre el navegador y el servidor. Los datos en ESSL se dividen en pedazos, y como les dije antes, se usa CBC combinando el último bloque de un pedazo encriptado con el siguiente. Y esto ya más o menos se los dije. Entonces... La idea... Primero, cuando nos dimos cuenta que si controlábamos un prefijo, podíamos aplicar esto de una forma eficiente, dijimos, bueno, entonces, si alguien está visitando una página de forma... con SSL, HTTPS, algo, y nosotros podemos hacer que esa víctima se conecte a otra página. Entonces, el atacante tiene otra página y hace que la víctima se conecte de alguna manera. Este atacante es alguien que puede ver todo lo que se transmite. Si no, no tendría sentido el protocolo este, ¿no? Porque si no existe la posibilidad de que alguien vea todo lo que transmitís y lo modifique, no hay necesidad de usar un protocolo seguro. Entonces, no hace falta engañar a la víctima para que se conecte a esa otra página. Estando en la red, uno puede forzar al navegador a conectarse. Pero, algo que sí es necesario es que la víctima esté conectada al sitio seguro con el que hay algún secreto compartido. Ahí se transmite un secreto que nosotros queremos saber. Puede ser el mail, puede ser un banco, lo que sea, y que esté conectada a otra página en el mismo navegador, en otra pestaña. Entonces, todo lo que dije antes con P1 y C1, que en realidad está ahí el que escribe las cosas así. Yo pondría algo, frutas, que se combinan, iba a una licuadora, había pensado. Pero, después decían, pero si sabés el color de lo que salió, entonces sabés, y es una zanahoria, y la analogía ya no sirvió más. Entonces quedó el P1 y C1 y todo eso. Pero esto es, cuando hay un pedido HTTP, un atacante puede fácilmente controlar un prefijo de ese pedido. Es decir, puede hacer que el navegador se conecte, e inicie una conexión nueva segura con un servidor y envíe algo y él controle un prefijo de eso, que es el nombre del archivo. Entonces la idea original era, bueno, poner una imagen que el nombre del archivo es lo que nosotros queremos insertar en nuestra página y más o menos hacer algo con eso. Pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque sí, con una imagen podemos controlar el prefijo y va a encriptar lo que nosotros queremos. Pero no podemos hacer la segunda parte donde nosotros queremos mandar algo más. Vemos cómo eso se encriptó y queremos elegir de nuevo algo, meter algo para que se encripte de nuevo, para comparar con lo que se pasó antes. Entonces con las imágenes no alcanza y les voy a explicar después qué usamos. Pero básicamente son esas dos ideas. Es la idea de controlar un prefijo, forzar al navegador a iniciar una conexión y algo más. ¿Qué es interesante de esto? Si yo estoy haciendo que el navegador se conecte, ¿qué secreto hay ahí? ¿Qué es lo que puedo querer desencriptar? Porque pareciera que en este caso incluso no se ve ningún secreto. Es el nombre del archivo que el atacante elige y todas las cosas del protocolo. Entonces lo que nos apunta, enfocamos en las cookies. Cuando yo hago esto, el navegador va a agregar las cookies al pedido. Y ahí hay secretos. Si alguien en la red puede ver esas cookies, las puede copiar y usarlas para conectarse al sitio y hacerse pasar por nosotros. De hecho, creo que es el único secreto que hay ahí. Todo el pedido HTTP este es casi controlado por nosotros y cosas que pone siempre fijas el navegador y las cookies. Entonces, nosotros controlamos el prefijo. Más adelante hay un secreto, que son esas cookies. ¿Y cómo implementamos el ataque con esto? En realidad, no lo vamos a explicar. Necesitamos hacer eso. Iniciar una conexión. ¿Se entiende hasta ahora, más o menos? Necesitamos iniciar una conexión. El navegador pone las cookies secretas ahí, pero que nosotros hayamos forzado una conexión y el navegador ponga las cookies no quiere decir que nosotros las podamos sacar y verlas. Pero después de que esa conexión esté iniciada y que hay una clave secreta entre el servidor y el cliente, nosotros tenemos que meter más datos para hacer la prueba que les decía antes. Meter cosas hasta que da lo mismo que algo que pasó. Lo que antes mostré con AS y todo, en realidad, el bloque que nosotros conocemos es esto, que no conocemos completamente, no es la AS. Las AS las usamos solo para correr todo, para que en un lugar quede un bloque donde conocemos todo menos una cosa. ¿Por qué? Porque esto siempre es fijo en todos los pedidos. Todo esto es fijo. Y después empiezan estas cosas donde hay secretos. Entonces, en la práctica, lo primero que queremos hacer es saber qué hay ahí. Y acá tuvimos que usar plugins del navegador. ¿Por qué? Porque era fácil. No es porque no haya otra forma de hacerlo. Fue lo más fácil que encontramos como para seguir, para probar la idea e implementarla y optimizarla y ver todos los detalles que había de implementación. Y este es el resultado, ¿no? De todas las cosas que probamos. HTML5, que es algo nuevo que casi no se usa. Con WebSocket se puede hacer, pero hay una versión nueva donde ya no se puede hacer. Y la versión actual, hay pocos navegadores que la tengan implementada. Y hay otras cosas. Pero el problema con esto que les estoy diciendo ahora es que esta es la parte que tiene que ver con el ataque, no con la vulnerabilidad. Alguien podría hacer exactamente esto, a usarse la misma vulnerabilidad en el protocolo sin usar nada de esto. Usando solamente HTML. No es imposible. Todo depende de cómo funcionan los navegadores. Entonces no alcanza. Dirá, listo. No uso ningún plugin y ya está. No. Tampoco es algo solamente de los navegadores. Podría haber otros protocolos que usan TLS, SSL, que es lo mismo, y sean vulnerables. Entonces, lo más fácil para usar es un applet. Porque el applet nos permite hacer una conexión y una vez que mandó algo, donde está ese encabezado con las cookies y lo que nosotros controlamos, que es el nombre del archivo, que es un prefijo para correr todo y qué sé yo, nos permite mandar más cosas después. Mandar más bloques así y no hay problema. Podemos mandar y hacer pruebas. Esas pruebas que hacemos, las hacemos del navegador sabiendo cómo lo que pasó antes se encriptó. Entonces, tenemos algo en el navegador que genera pedidos, que habla con otra parte que es la que ve en la red cómo se encriptaron las cosas. Y comparten esa información para saber qué volver a mandar. En realidad, lo que corremos en el navegador tiene dos métodos. Uno que es conectar y otro que es enviar. Y se hace todo del lado donde se leen los datos del tráfico. Le envían órdenes a ese agente que está corriendo en el navegador. Estos son los resultados, hasta ahora nada, más o menos. Lo más fácil es Java y eso es lo que estamos usando. Hicimos otras pruebas, todas tienen distintas complicaciones. Hay algunos de ustedes que seguro saben un poco más de cómo funcionan estas cosas y dicen, ah, pero vos no podés hacer pedidos así nomás entre un sitio al otro. Hay restricciones para hacer eso, pero hay muchas formas de eludir esas restricciones. Y ahora es el momento donde tenemos que prender atalles. Ahora vamos a tratar de mostrar, de hacer una demostración donde desencriptamos cookies, que esa parte por ahí no se las dije, no se las conté bien. Pero la idea es que desencriptamos las cookies que se transmiten de forma encriptada y nada más. Y vamos a tratar de hacer una demo en vivo con Paypal. ¿Por qué Paypal? Porque Paypal hace todo bien. No, sí. Paypal... Tratamos de hacerlo con otras cosas, pero no tenía sentido porque no hacían todo bien. Entonces había otros ataques. Ustedes se iban a decir, ah, haces todo eso re complicado y en realidad podés hacer esto y esto y es lo mismo. Y Paypal aparentemente usa... tiene protecciones para la mayoría de los ataques que ya se conocen. en un escenario parecido. Y en realidad no le estamos haciendo nada malo a Paypal porque... si nosotros queremos ninguno de todos esos paquetes llegan a Paypal. Se quedan solamente... podemos pararlos porque nosotros lo que queremos es que el navegador los genere y los envíe. Necesitamos que lleguen al servidor. Es un detalle. Ahí ya sería un poco más de man y de miel porque estamos haciendo algo activo. Y además eso es bueno para optimizar porque si nosotros dejamos que todas esas pruebas lleguen al servidor, el servidor podría dar un error y cortar la conexión. Entonces lo mejor en realidad es que no lleguen. Es como... de alguna manera es como que estamos forzando al navegador a sacar información letra por letra. Más que desencriptar una conexión entera que ya pasó. y mientras se conecta a Tay... Me gustaría saber si se entendió más o menos lo que explicaste ahora. Y yo creo que genera un montón de preguntas porque hay un montón de detalles de cómo va a hacer esto. Entonces cualquier pregunta que tengan háganla. Cómo llegó y... si estás en una red inalámbrica acá o en un... en un café o donde sea puede ser alguien que esté en tu misma red viendo todo lo que se transmite. Y de hecho algo que está bueno de esto es que una vez que ya cargó ese agente en el navegador del otro no necesitas más estar en el medio. Entonces, con que lo hayas logrado una sola vez modificar un paquete una sola vez para meter ese código en el navegador después ya no necesitas estar en el medio. Solamente puede ser pasivo en el navegador. El IV lo ves porque se transmite no es secreto. Ves un paquete que se transmite y el último pedacito es el IV del siguiente. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo haces para volver al mismo IV y vos no conocés la clave? Vos podés volver a la entrada pero vos sabés lo que vas a necesitar como salida. Volver al mismo IV Volver al mismo IV O sea, también lo que pasa es que volvés al mismo estado y luego lo desplazás un pipe Volvés al mismo estado porque conoces el IV que se va a usar y conoces la entrada y como es un XOR modificás la entrada para que de alguna manera sea el mismo IV. En realidad no es que sea el mismo IV pero podés verlo de esa manera. Si querés podrías usar dos bloques. Uno que es que te va a terminar siendo el mismo IV que antes y el siguiente. Pero no hace falta usar dos bloques. Con uno alcanza. ¿Qué entero? No lo pongo. Esto ya está. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué pregunta? ¿Cuál era el enter? ¿De qué enter hablaba? No, no pongo ningún enter. Pero la pregunta igual está bien porque hay cosas que no podés poner en un nombre de archivo, ¿no? Igual no hace falta poner nada raro ahí. Lo único que importa es la longitud de eso. Lo único que queremos hacer es correr las cosas. Para que se corran las letras y queden en un bloque todas las cosas que conocemos menos las últimas. Así que no importa qué ponemos ahí. Pueden ser A, B, o B, pero el enter ya estaba. Sí. Claro. Sí, las cosas que hacen bien Paypal, que hacen bien Paypal, sí es una de esas. Es que, si vos una cookie no la ponés secure, el nadador la puede mandar a una conexión sin encriptar. Entonces, si vos estás en la red y qué sé yo, podés forzarla en la cara a mandarte la cookie. Y, si es secure, la voy a mandar solo por conexiones encriptadas. Y HTTP only, porque si vos haces algo secure y no HTTP only, no sirve para nada. ¿Por qué? Sí. Hagan preguntas con el micrófono, por favor. Porque esas letras no las metes en el medio. Ah, repito la pregunta que me hacen, sí. Pregunta, ¿por qué es man in the middle si yo estoy metiendo letras? En realidad no meto, esas letras no las meto porque tengo control de la red. Las meto porque hay algo en el navegador que es mi agente, que es algo en JavaScript que yo controlo, no porque controlo en la red. De esa manera pongo las letras. ¿Eso se entendió? O sea, te... No, 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 no. Ah. Él preguntó si las letras las agrego en la conexión encriptada. No, no, no. No eso. Sí. Él preguntó, ellos dos preguntan, ¿cómo hago para agregar letras a la conexión encriptada si no debería poder agregar nada? No agrego nada a la conexión encriptada. Por eso se llama Chose Empty. Porque agrego cosas antes de que se entreguen. Ok. Be back. Correcto. Fuerzo una conexión nueva desde el navegador y controlo cosas de esa conexión y... Ahí está Ty. Ese fue Ty. Pero no lo podemos ver todavía. Controlo lo que se va a encriptar. Nunca modifique lo que está encriptado nunca lo toco. Lo leo, ¿no? Claro. Y los navegadores comparten esas cookies. Esa es toda la parte que tiene que ver con la seguridad con los navegadores. Me pregunta si lo probé con Flash. No. No lo probé. Es posible que se pueda hacer, pero no, no lo probamos. Probé con Silverlight y no tuve suerte. Porque... No podía ser... No... Que se manden las cosas de una. ¡Ahí está! Aplausos. 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 no pocket or piece has ever been sent to paper so this is a level so I will reset software just to make sure that yeah this is a fresh software and this is a version of the software that we use in the demo you can check to see if your software is the same version and now I'm saying to people okay will you throw away a cow am I real this thing can can may not work actually we have been doing this over over again maybe something happened right now so so you see this is an account and we are going to to delete the cookies that belong to this account so the first thing we need to do is to start piece okay okay so piece is starting now and the next step is suppose that you happen to be so when this happen you see that look at her you see you see this is something you see it you see the cookie it's be grifting by 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 you see the line the line cookie which is very not very interesting but the next one would be very interesting at premier so you see this is very smart it knows that this is a non cookie from paypal yeah the heuristic name for the cookie so let's verify to see if this is actually the cookie inside inside savory cookie jar so so where is people okay here we are you see the oh maybe you don't see the first please buy a 7bvr and you look at the here we have 7bvr okay so ah one minute one minute one please answer that nobody nobody is at the keyboard right now you see my hand you see my hand nobody is at the keyboard stop this this is a cookie and this is getting a cookie from from uh from um from paper oh so i will just raise my hand so that you see that i didn't type this out and you can look around the room morning yeah just made a piece so do you see this familiar one five 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 description you saw it on movie it was war games when the team hacked into the nuclear control machine he reads the password bye 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 and this is the same thing and he says now we got the pass we got the cookie okay i will i will have to let my hand down now to use the cookie so so we have to use it we will use it in another browser so we have to use it in another browser five box for example and this is very fast it's less than a second okay this is five box and i own fiber i remove all the cookies i prepared again just to answer that this is real so that nobody can say that this is just a headline or something okay here we go we create a cookie with the with the derivative cookie that we got from peace wow i'm very nervous now i hope it's work oh my god let's wait to see if it's work uh oh my god there we are there we are there we are ¡Gracias por ver el video! ¿Quieres algo más? ¡Actually, no! ¡A la gente está en la pantalla! ¡Has algo más para mostrarles! ¡Gracias! 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 Tiene mucha suerte porque anduvo todo y muy rápido a veces puede tardar un poco más ¿Qué es Pluy? Y bueno, él tiene mucha suerte siempre así que funcionó todo y anduvo muy rápido a veces hicimos pruebas que tardaban 10 minutos ¿Tiene que tire uno de esos... ¿Pero no tiene? ¡Promésame! Podemos compartirlo esto pero no tengo cómo Voy a copiar algo porque ellos más... ¡Va a ser una captura de paquetes! ¿De esto funcionando? No, no me eating No, no me eat No, no me eat ¿Por qué me gusta más? Porque tiene la historia de la mosca. Es el primer día de la historia. ¿Podemos poner de nuevo esta o no? Pero lo sacamos a Tai, mejor lo dejamos a Tai. Y bueno, esa es la historia. Hace mucho que se sabe que está este problema. Ah, está este tipo, Bart. Ahí en el 2004 y 2006. Él trató de hacer lo mismo que nosotros, basado en las mismas ideas, pero no le salió. Pero estuvo muy... No, trató en dos años. 2004, 2006. Si le hubiera salido, le hubiera dicho en el 2006. Pero trató y estaba bien, pero tuvo mala suerte. Sabía mucho de una parte y no de la otra. Porque lo que decía él es que se podía implementar esto metiendo un troyano en el navegador. Pero cómo, si meto un troyano en el navegador, ya no necesito hacer esto. Y decía, no, pero tal vez es más fácil poner un troyano en el navegador que otro troyano que tiene acceso a todo. Y otro problema es que tampoco dijo nada de lo de hacerlo de alguna letra. Ni de lo de controlar un prefijo. Solamente decía que, en algún caso, tal vez usabas un password fácil y justo caía en un bloque donde conocías la mitad y como la otra mitad no la conocías, pero era fácil de adivinar, lo adivinaba. Entonces, era más fácil de adivinar toda la clave entera. Y, en realidad, sí, nosotros, cuando buscás en Google Chosen Plaintext, SSL, encontrás esto. Pero no es, no, no sé, no... Eso, por eso es conocido. Porque buscás en Google y aparece eso, pero lo ignoraron porque no era útil. Y... ¿Qué cosa? Ah, sí, nosotros lo hicimos y funcionó. Pero también él lo podría haber hecho en esa época. Porque cambiaron cosas. Por ejemplo, WebSockets no existía antes. Pero todo lo demás, sí. Y bueno, ahora, ¿cómo le digo que pasa así? ¿Está ahí? Bien. Está ahí. Ah. arms. No, está ahí. ¿Enellow何? Ah, ok. Entonces, ¿cuántas? Alguien el año pasado escaneó tu internet buscando qué versiones de SSL usaba. Es decir, qué versiones de SSL usaban los servidores, escanearon 600.000, y la mayoría usaban TLS 1.0, y 800 usaban TLS 1.1. O sea, existe la versión nueva que arregla esto, pero no la usa nadie. Y tampoco se puede pasar todo de un día para el otro a la nueva versión, porque si los navegadores no se actualizan y los servidores sí, no se pueden comunicar. Y mientras exista la posibilidad de volver al protocolo anterior, tampoco se soluciona el problema, porque el atacante que está en el medio podría forzar al cliente a pasar al viejo protocolo. Cambió esto, arreglaron esto y el Paddy no era aquí, de 1.1. De 1.0 a 1.1 cambiaron esas dos cosas, no sé si hay algo más, no me acuerdo. Pero esas dos cosas las arreglaron. ¿Next? Está chateando, ¿qué haces? Ah, sí, porque hay gente, en realidad ustedes podrían conectarse acá también. Está viendo polo. No puedo. No puedo ver los links. Entonces. ¿Y está chateando el servidor de nosotros? Está ahí. ¿Ah? Next, please. Yeah. Bueno, esta es una cosa que se podría hacer para, mientras no se cambia la versión, hacer que no podamos hacer el ataque. Que es pasar de uno de los aneurismos de inscripción que funcionan de, 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 de... ¿Qué es lo que funciona? ¿De la vida? ¿De la vida de la blog? Pero eso hay gente que no lo puede hacer porque no está probado, porque no está probado. Y después está esta cosa de Google, que es una optimización para quien está. Las funciones de Excel son lentas. Y la primera parte. Y de hecho, lo más lento de nuestro ataque era generar nuevas funciones. Y entonces, ellos se dieron cuenta de eso, hicieron algo más rápido. Y está bastante bien, pero la idea es que podés hacer que el cliente use otro aneurismos, ¿no? El que el servidor quiere que use el cliente. Y entonces ellos dicen, ¿cuál es? Y el siguiente me hizo mandar datos antes de verificar que alguien en el estudio cambia esa cosa. ¿Y por qué hicieron eso? Esto no es la buena. Hicieron eso porque dicen, ¿sabes? ¿Pueden cambiar el alabrino por alguna lista del alabrino? ¿Qué? La lista del alabrino que hay son todas seguras y no pasa nada. Pero no. Si alguien estuviera pensando en ese cuarto, nosotros podemos forzar a buscar otra cosa. ¿Ven? Me parece que está interesante un charme. Bueno, esta es otra cosa, si se comprimieran los datos antes de mandarlos, ya se compligen, no sé si es imposible, pero se complica mucha salud en el caso de la organización, y en el caso de la organización, vamos a ver. Ah, si, lo, lo, ah, es un agregado a una concentración que evita que nosotros nos podamos atacar, pero lo apagaron en la mayoría de las publicaciones, porque trae problemas de combatividad. Mi idea es, esta es una de las formas de evitar este ataque y cambiar la nacionalidad de protocolo, que es, antes de mandar nuevos datos, mandar un pedazo de decisiones que se muestran, un pedazo de decisiones que se muestran, un pedazo fácil, pero junto con el otro, entonces eso de alguna manera, usen una habilidad en el caso de la organización, y eso está bien, creo que es lo que van a hacer, pero trae problemas, entonces alguien que, ¿está bien? ¿Me puede que nos llaman, está bien? ¿Llaman, está bien? ¿Tengo miedo a la gente que viene a la gente, con el desarme? ¿Alguien de ahora que nos estábamos haciendo con Chrome y música, con el lugar de mandarlo un vacío, podemos contar la primera lección? Me pregunta señora, ¿qué es esto del baile? Sí, yo le decí. No, yo, como otro, las cámaras. Le dieron mandar una lección en el lugar de lo vacío, y eso hacía que no haya cosas, que no esperaban un pedazo de función, pero otras cosas que esperaban leer un pedazo todos juntos, encontraron más que la primera lección y continuaban antes. No hay una buena forma de que todo siga andando. Next. Este es el estado de Pachos. Opera, cuando fue el primero, la verdad que no lo vi, que se está en el lugar. Opera es interesante porque tiene un sostenimiento de la vida en serio. Nosotros coramos y nos hicimos a la misma. Maestro, que tiene una propia. Y la primera vez que no la estaba cambiando. Pero más o menos eso. Y lo que estaba por arreglar, no lo sé para ocupar si lo arreglaron. Pero si no arreglan el plan, no se puede seguir haciendo ataque. Porque viene a arreglar el plan. Y creo que lo termino. Ahí. Aplausos. 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 Gracias. 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 Y llega como proxy y tiene la conexión TCP y puede hacer lo que quiere con los paquetes. Pero lo podes implementar de cualquier manera. Si sos un router no pasas el paquete. Pero no es necesario, es solamente una optimización para que los paquetes no lleguen. Entonces es todo más rápido y el servidor ni se entera que la conexión está mandando cosas. No importa lo que hace el servidor. Última pregunta, chicos. Si ese router es man in the middle, si querés llamarlo así, llamarlo así. Pero en general lo que se llama man in the middle es cuando estás en el medio y desencriptas las cosas y las volvés a encriptar. Pero estás en el medio, si querés, de la red. De algún lado estás entre los dos. Bueno, chicos. Estamos llegando al fin. Ya la gente del Conex me está pidiendo sala. Hoy hay fiesta. Quintana 360. Deben haber visto los pósters que están por todo Conex. El lugar se llama Espacio Quintana. Es esencial que lleven credencial o la cinta y documento. Aquellos menores de edad no les puedo garantizar la entrada. Que deben ser un par. Un par. ¿Está olvidando algo de algún anuncio? ¿Puedes dejar compañía? Y prueben. Prueben que van a ir. Bueno. Chicos, les quiero agradecer por hacer esta edición de la eco grandiosa. Queremos presentarle a toda la gente que hace Co-Party. No solo los que están acá en el escenario. Les pido a todos los organizadores. A Leonardo, a Francisco, a Jerónimo, a Juan Pablo. A las chicas de producción. A Paola. A Carlos, que nos estuvo dando una mano. Bueno, ahí hay un petra en el que salió volando. No sé si llegaba a la salida igual. Bueno, a los chicos Adrián y a Matías, que son los que hicieron que todas estas ideas sean posibles. Toda la gráfica, gracias a ellos. Gracias. Después, quiero llamar también a Juan, me quedó por ahí. A Laura. A Paola Contartese. A Mariano. Son muchos los que hacemos la eco-party. También los que están del otro lado. La gente técnica de Conex, de Gonzalo. Que nos soluciona todos los problemas. Así que nada, chicos. Gracias. Y después, para todo lo que fue el networking, a Carlos y a Costi, que están acá en la esquina. Quiero que, sobre todo, agradezamos a todos los que están en la esquina, que son los que tienen que compartir. Chicos, muchas gracias. A todos los que están en la esquina. Gracias.